Hoy te damos salud ¡A ver pues! ¡Estamos listos! ¡Fútbol de la Revisión! Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda a aquel que van a visitar Con tres años me morí a todo A causa de su partida Me lo iba a salir y el corazón al sentir Como los celos del mundo Mi vida En Solomar a una calle que a mí se terminó Y eso me prensa sin cuenta La causa de mi desliza El ser humano que sigue tan hermosa Sé que sí, que sí, que sí, que sí El ser humano que eres dulce por su partida Y eso me dice que es una vieja Pero tú sí que es la divina Será siempre una belleza de calmoquina VTA Yed VTA 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 V simultaneous No te enamoraste, no te sabe que hacerte lo sabe, hacerte ver, que yo te amo. No te enamoraste, no te enamoraste de tu amor, que yo te enamoraste, que yo te amo. y vamos cuando corra me tiraste son un hombre la voluntad sencillamente me ha robado oh necesito que necesito necesito que necesito que necesito que y mi vida me importa que mi vida y 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